Y suena en nuestras censuras a bailar Hola que tal amigos, soy Os Montañez, cantante de Salamandra Blue Nos invitamos a vivir las fiestas decembrinas en Ramiriquí, Boyacá Vamos a estar tocando este 30 de diciembre Va a estar genial, una muy buena energía ya Y vamos de frente con nuestro alcalde Omar Junco Un gran saludo